Como me gusta el tambor y esa muchacha lo sabe, viene a jugar con la clave y a pedirme por favor, tócame aquella mi amor que me pone como loca. Dice mientras me provoca, meneándome en la cadera y el ruedo de su pollera, pasa rozando mi boca. Con la clave no se juega, ni con el fuego tampoco, si tú me vuelves loco y a ti la pasión te ciega, y a todo eso le agregas, chiquita, tanto esplendor. Acércate a mi tambor, lo tomaré como halago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, de un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, ni bebiéndome tu río, la sed que te tengo apagó. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, nunca hubo una mujer más linda en San Felipe y Santiago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago, en los mares de tu amor, no me importa si naufrago, y si naufrago mejor.